¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Elton TubiTuber, calidad-precio. Hoy vamos a reaccionar a la fundación SCP de Warhammer 40.000, los Shadow Capers. Bueno, seguro que no sepa el culo de esa vaina. Pero sin más que decir, comencemos. Los marines espaciales son conocidos por ser los ángeles de la muerte del emperador de la humanidad. Los máximos defensores del Imperio están al frente de un millar de campos de batalla luchando contra los mayores horrores que este universo tiene reservado para nosotros. Su fuerza no conocen igual. Pero lo que muchos desconocen es que no son ni por asomo los guerreros más poderosos que el Imperio tiene en sus filas. Ese honor está reservado para los Custodes, la guardia personal del emperador y el potencial humano llevado al extremo más perfecto concebible. Ningún marina espacial, ni siquiera un Primaris puede soñar con vencer a un Custodes. Los ángeles de la muerte fueron diseñados para luchar como una jauría de lobos, protegiendo mutuamente sus espaldas. Los Custodes son leones, la máxima amenaza en el campo, el Apex Predator que no conoce la derrota. No le interesa la seguridad de sus compañeros pues saben perfectamente que nada puede vencerlos. No te confundas, ellos no son marines espaciales mejorados. El proceso de su creación es muy distinto y extremadamente difícil guardado con el mayor receno. Cada uno debe pasar por un tratamiento personalizado, algo que convierte a cada individuo en una obra de arte independiente e irreemplazable. Lo más increíble es que parecen haber estado al lado del maestro de la humanidad desde el principio de los tiempos. No importa cuánto se busque, mientras más atrás se va en la historia del emperador, siempre se mencionará a los Custodes. Antes del imperio, antes de los marines espaciales, antes incluso de los mismísimos primarcas, ellos ya estaban allí protegiendo. No son sólo sus guardaespaldas, son sus amigos, consejeros y confidentes. Cada Custode es un individuo con su propia personalidad y que domina todas las áreas concebibles por nuestra especie hasta la más absoluta perfección. Son matemáticos, filósofos, artistas y mucho más. Todo para servir bien al ser más inteligente de la galaxia. Esto también los ha convertido en seres perfectos de espíritu, pues de sus incontables años de servicio, ningún Custode ha traicionado al emperador. No han estado ni moderadamente cerca de tener un pensamiento contra él, pues son leales hasta la médula y mucho más. Gracias a su inmortalidad, incluso ahora, diez mil años después de la caída de su maestro, siguen resguardándolo con una dedicación increíble. Durante mucho tiempo se negaron a participar en la guerra de la humanidad, asegurando que ellos no forman parte del imperio y que sus rencillas no son de su incumbencia. Ellos únicamente sirven al emperador, observando repugnados en lo que se ha convertido el sueño de su maestro. Este descenso a un fervor religioso, aunque los acontecimientos actuales los han obligado a abandonar esta postura, pues las amenazas que abundan en la galaxia han demostrado ser demasiadas para los marines espaciales y ponen en peligro directo al emperador. Para muchos este es su primer movimiento en miles de años, pero lo que posiblemente nadie sepa es que los custodes han estado más activos de lo que parece. El palacio imperial que resguardan en la Santa Terra no es una construcción simple. Estamos hablando de una edificación del tamaño de un continente, uno que se expande miles de kilómetros hacia los cielos hasta rasgar la atmósfera, pero sobre todo miles y miles y miles de kilómetros bajo tierra. Con cientos de miles de millones de habitantes, más que sistemas solares enteros, el palacio imperial es uno de vital importancia y que debe ser vigilado todo el tiempo por los custodes. Pero en las insondables profundidades del palacio imperial, más profundo de lo que cualquier humano puede concebir, existe un laboratorio cuyo tamaño parece casi infinito. Verán, en el milenio 30 la humanidad había caído en desgracia, una terrible guerra contra las máquinas destruyó mucha de nuestra tecnología y diferentes acontecimientos cortaron las comunicaciones entre mundos. Cada uno quedó aislado en su noche más oscura, siendo Terra quien más habría sufrido por esto. En su caso, no solo existía el problema de la falta de suministros, pues el planeta vivía del comercio al ya no poseer recurso alguno. También era este el mundo donde las mayores, más horribles e indescriptibles armas que nuestra especie había encontrado se reunieron. Armas que fueron robadas y utilizadas por tiranos para asentar el poder y doblegar a nuestra especie. Luchando guerras constantes donde todo estaba permitido, incluso la ingeniería genética, creando legiones de pesadillas. Sin dejar de lado que los humanos descubrían sus latentes poderes psíquicos, poderes que eran liberados sin restricción, doblando la mismísima realidad y manifestando las peores pesadillas de nuestra especie, lanzándonos a una espiral de locura sin fin. El emperador de la humanidad y sus custodes se enfrentaron a este horror, derrotando a los tiranos, unircando terror. Pero existían objetos, individuos o conocimientos que no importaba cuántos se esforzasen, no podían destruirlos o, algunos incluso decían, no querían destruirlos. Pues el emperador deseaba estudiarlos a profundidad. Por eso fundó este laboratorio secreto donde almacenaría y estudiaría estos horrores primordiales. Cuenta la historia que todo aquello guardado en este lugar es tan terrible, tan inconcebiblemente apocalíptico, que el mero hecho de saber de su existencia podría lanzar a nuestra especie a la locura por el terror que generaría. Y si en el imposible caso, una de estas cosas lograra liberarse, la perdición de la humanidad sería algo más que seguro. Así pues, el propio emperador diseñó las mejores defensas, la más inconcebible tecnología, runas y defensas psíquicas eternas, para asegurarse que nadie, nadie, sea capaz de ingresar o salir. Como última medida de seguridad, decidió confiarle la tarea de vigilar estos objetos a su guardia personal, los custodes. Tomó a 100 de los mejores y más fuertes entre ellos y formó una escuadra dedicada exclusivamente a esta tarea. Los llamó los guardianes de las sombras, shadowkeepers, portando armaduras incluso mejores que un custode promedio. Su color es el negro y el dorado. Ellos recorren estos laboratorios sumidos en la oscuridad, asegurándose que ningún horror se escape o ningún conocimiento sea robado. Luchan durante siglos para asegurar que la humanidad viva un día más. Durante los días de la Gran Cruzada, cuando el emperador recorrió las estrellas intentando conquistar el universo, más objetos fueron recuperados, especialmente tecnología alienígena, tan peligrosa que nadie podía conocerla. Se dice que si un humano normal o incluso un marín espacial caminase por las instalaciones, sería consumido por la locura casi de inmediato solo al contemplar uno de estos horrores. Pero los shadowkeepers luchan durante años sin descanso alguno. Cada miembro es rotado cada 50 o 100 años de servicio. Aún con toda su fuerza mental, se dice que quienes regresan ya no son la misma persona. Son mucho más temperamentales y poseen una actitud más sombría. Esta es una experiencia que los marca para siempre. Obvio, con esa gorda rotación de cada 100 años, 50, 100 años, obvio, que no va a determinar hecho mierda. No se vale, señor. Se vale. Al ser lo mejor de lo mejor entre los custodes, su entrenamiento no es nada sencillo. Solo aquellos que hayan conseguido actos legendarios que quedarán por siempre grabada en la memoria del imperio, son elegidos para formar parte de los shadowkeepers. Y aún así, antes debe superar varias pruebas. Vencer a un poderoso e inconcebiblemente fuerte demonio del dios Corne, el señor de la sangre, con tus manos desnudas. Respirar durante horas las toxinas de un demonio de poder incomparable de Nurgle, señor de la peste y sobrevivir. Escuchar las promesas de un demonio de Slanesh capaz de conceder cualquier deseo. Quien conoce tus secretos más oscuros. Debes permanecer ante este demonio por un día entero sin sentir la más mínima emoción. Solo así, sabrán que estás listo para la tarea de evitar estas bóvedas. Por desgracia, en la actualidad, esta contención se ha roto. La ruptura de la cicatriz Maledictum, un enorme portal hacia el reino de las almas que dividió la galaxia, también ha causado una ruptura dentro de las instalaciones, causando que varios de sus prisioneros y artefactos escaparan o sean robados. Esto se ha convertido en una emergencia del más alto nivel para los custodes, Así pues, los Shadow Keeper ahora deben recorrer la galaxia, jurando que nunca se detendrán hasta... Le puso censura a una nave espacial. Será que le pusieron pecho a la nave espacial y el tipo te oculta el reloj. Cosas que digo cuando estoy esquizofrenia. Nunca se detendrán hasta encontrar, someter y capturar a estos especímenes para que no puedan amenazar a nuestra especie ni a la existencia. La humanidad no puede enterarse de esto. Ni los altos señores de Terra, ni los Astartes, ni siquiera el Primarca. Nadie. Aparte, la creación de la Cicatrix Maledictum ha causado que nuevas entidades apocalípticas y conocimientos profanos que el Imperio no debe conocer, se liberasen por toda la galaxia, movilizándose para asegurar, contener y proteger antes de que sea demasiado tarde. Son el máximo secreto del Imperio. Reza por el Emperador para que esto siga así. Pues de todos los horrores resguardados por estos hombres de negro, tres son aquellos que brillan sobre los demás. Tres prisioneros que sueñan en las sombras con el día de su liberación. El primero es el conocido como uno de los caídos. O simplemente uno de los ángeles caído perseguidos por la primera legión de marines espaciales. Uno de inmenso poder. El segundo simplemente lo llaman aquel que anhela, cuyo horror no puede ser descrito. Y por último, el más terrible de todos. No, mentira, no creo. El llamado Sujeto Once. Algo curioso es que esta era la forma que tenía el Emperador de referirse a los Primarcas. No por sus nombres, solo por sus números. Por lo menos entre sus custodes. Y durante mucho tiempo, nadie sabía nada de los Primarcas de la segunda y onceava legión. Los conocidos como el Olvidado y el Purgado. ¿Será acaso que uno de los Primarcas faltantes, aquellos de los que no se recuerda ni su nombre, estará encerrado en la Santa Terra? Si es así, ¿qué mejor lugar que los Laboratorios del Emperador? ¿Y qué mejor guardianes que los Shadow Keepers? Bueno, puede ser, ¿verdad? ¿Será que este Primarca aún está vivo? ¿Podrá ser que solo resguarden su cuerpo o quizás su semilla genética? No lo sabemos. Pues recuerda, esta celda no existe. Los Shadow Keepers solo son un sueño. Y este video no es real. Bueno, bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Gracias por verlo. Recompré un micrófono vivo y lo puse a ver si vamos a ver que también suena. Gracias por ver. Sin más que decir, ¡vemos!